¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los viajes a Israel, tuve la oportunidad hace ya varios años de acompañar tres grupos a Tierra Santa, de poder ser una anfitriona de esos grupos y estamos contentos porque estamos a punto prácticamente, como va pasando el tiempo de rápido, muy rápido, de sacar nuestro cuarto grupo a Israel. Digo cuarto con Claudia, porque ustedes han sacado ya cuántos, perdiste la cuenta. Perdimos ya, como le dije, en diciembre 4 se sube el pasajero número 4 mil a Israel, o sea, ha sido... ¡4 mil! Vamos a hacer algo especial, está yendo una iglesia ese día, vamos a hacer... El pasajero no sabe nada, vamos a hacer una fiesta ese día en el aeropuerto. ¡Qué bendición, qué bendición! Bueno, antes de hablar de nuestro viaje el 8 de mayo del 2019, hablemos en qué consiste ese viaje a Tierra Santa, qué es lo que incluye, porque va a haber mucha gente interesada, pero no saben ni cuánto puede costar, ni a dónde van a ir. Simplemente hoy en Israel como algo imposible, inclusive de alcanzar. Sí, muchas personas piensan exactamente en eso, que Tierra Santa está muy lejos y cuesta mucho, muy lejos en el aspecto de alcance a la mano. Pero como nosotros empezamos ya con tiempo para vender, ustedes pueden ir juntando el dinero poco a poco, eso es lo bueno que pueden hacer con este viaje. Lo pueden ir pagando poco a poco, hasta juntar la cantidad 30 días antes, ya tiene que estar pagado, pero por lo menos tienen 10, 8, 9 meses para ir pagando. Un viaje a Israel es por lo menos 10 días. Son 10 días, 8 noches. El tour en sí tiene, nosotros incluimos las 3 comidas, o sea, desayuno, almuerzo y cena, tipo buffet. Como hablábamos en la otra entrevista, la gente cuando ve tanta comida se emociona y se pone a comer comida, deliciosa comida, van a poder comer la comida árabe, israelí y también comida internacional. Un buffet completo, tanto el desayuno como la cena, que son en el hotel y el almuerzo lo hacemos en la ruta, donde estemos viajando durante ese día. Claro, uno habla de un viaje a Israel y por supuesto es un viaje turístico, no se puede separar de que uno tiene que hacer maleta, alistar equipaje, arreglar visas, salida, etc. Pero hablemos de ese anhelo de las personas de visitar la tierra por donde anduvo Jesús. Tenemos un corto tiempo para decirlo, pero ¿vamos a conocer esos lugares donde estuvo Jesús? Sí, vamos a estar en los lugares más importantes del río Jordán, vamos a estar en Canfernaúl, vamos a estar en Tabga, vamos a estar en el río Jordán, en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, el huerto de Getsemaní, ¿qué te puedo decir? La tumba del Rey David. Es algo impresionante, vamos a recorrer también toda la parte de Belén, la parte de Bañas, al norte de Israel. En cada lugar vamos a tener un momento donde tú vas a estar dando la palabra también con tu esposo y vamos a poder tener un momento espectacular donde cada uno se va a gozar en el Señor. ¿Qué hacen los que quieren ir a Tierra Santa con Claudia Pinzón el 8 de mayo del 2019? ¿Qué tienen que hacer? ¿A dónde pueden llamar? ¿Una página que puedan visitar? Bueno, tenemos una página donde está el viaje tuyo posteado, el número del viaje es el 828A, eso es muy importante para que sea el viaje de Claudita. Lo pueden entrar a la página web que es viajesaisrael.us, viajesaisrael.us, es una página dedicada solamente a los viajes a Israel, ahí pueden buscar, ahí está tu tour, y ahí está todo el itinerario. También la página web tiene información sobre Israel, sobre las condiciones del clima, del tipo de moneda, varia información también de visas para los que necesitarían visas. Todos los que son colombianos, americanos, no necesitan nada de visa para Israel. Para cerrar, el teléfono a donde se puede comunicar la gente allá a Travel and Tours. El teléfono de la oficina nuestra en Miami es el 786-242-7222. 786-242-7222 en Miami o también por la página tuya al teléfono que tienes ahí. Claro que sí, estamos en las redes sociales, Claudia Pinzón, Claudia Pinzón Page, página oficial, ahí está toda la información del viaje a Tierra Santa. Viajen conmigo, quiero ser su anfitriona y consentirlos por 10 días y que conozcamos esta tierra maravillosa de nuestro amado Jesús. Guinter, gracias por tu visita a Expolit. Gracias a ti, Claudita, y como siempre, tú dispuestas para llevar a las personas a Israel, que serán muchos viajes más. Seguro que sí, gracias, gracias. Continuamos en Expolit 2018.